Así que le saludamos a todos, es un deleite maravilloso saludarle a usted que está cerca aquí en las comunidades, en el sector pantano, los campos productivos, saludar a las personas que están en el extranjero, pero gracias a Dios porque Dios nos ha dado esta bendición de trabajar en lo secular a veces, trabajar cuando está su bendición con nosotros y trabajar siempre en lo material, pero algunos dicen que no trabajamos, vamos a la iglesia, pero esto es al contrario hermano, aquí caminamos por fe, vamos sirviendo a Dios por fe, es un deleite ir a predicar a su comunidad, ir a predicarle a su familia y siempre esperando la bendición en el Señor, hoy le invitamos a la iglesia evangélica del Espíritu Santo, ahí nos ha puesto el Señor como colaboradores, ahí en la iglesia del Espíritu Santo, iglesia evangélica del Espíritu Santo, ahí en Paleto, ahí estaremos hoy, servicio de culto maravilloso, una palabra poderosa, vaya si usted y su familia, una iglesia para toda la familia, mañana estaremos en la gran campaña, en la cancha de fútbol de Guanacastales, ahí estaremos hermanos, se estará predicando la palabra, lleve su familia, lleve su amigo, invite a alguien, Dios se estará salvando, liberando, sanando, el día sábado estaremos en la iglesia evangélica del Espíritu Santo, allí en la comunidad de Paleto, en dos servicios de culto, tendremos una media vigilia, una media vigilia con alabanza, con adoración, con exaltación a Dios, así que le esperamos, no se vaya para otro lugar, no se vaya para, no acepte otra invitación, mire, estamos en tiempos peligrosos, estamos clamando para que las generaciones, la juventud cambie, las familias cambien, mire, Salmo 34, versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye, y les libra de todas las angustias, en el versículo 18 dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva los constrictos de espíritu, y en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de librar a Jehová, no importa cual sea tu situación, no importa cual sea tu adversidad, lo que te agobia, lo que te aflige, Dios es poderoso para traerte bonanza, para traerte alegría, para traerte paz, para borrar esa tristeza, así que, vamos, no mires al izquierdo y a la derecha, tienes que ver el blanco perfecto que se llama Cristo Jesús, aquí estamos, aquí estamos, este es nuestro oficio, gracias a Dios, aquí estamos con estas máquinas de costura que de repente nos sirven para también ganarnos el pan de cada día, y seguirle predicando al Evangelio, el Evangelio del Señor por todas partes, a donde quiera que vayamos, queremos ser bendición, queremos desearle lo mejor al enfermo, le decimos, le declaramos salud en el nombre de Jesús, al que tiene calamidad, pobreza, le declaramos bonanza, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar del alcohol, Dios te va a sacar de la droga, Dios te va a sacar del mal y te va a ser un hombre de bien, un hombre para una buena sociedad, para esa familia que te ha dado el Señor, para tus amigos, esa sociedad que te rodea, serás un varón útil, una mujer útil, un joven útil en las manos del Señor, instrumento, instrumento útil, eres en las manos del Señor, quizá no te das cuenta, pero Dios quiere hacer algo poderoso contigo, te bendigo, te saludo, abrazos a la distancia, fuerza de Dios, levántate, como dice 61 de Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en todas partes, en todo lugar, que Dios te bendiga en cualquiera que sea tu situación, pero algo poderoso hará Dios y te sacará de esa situación y te dará alegría, te dará bonanza, en el nombre de Cristo te traerá paz, así que feliz tarde, cuídate mucho, te esperamos en la iglesia evangélica del Espíritu Santo de Paleto, si no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos hoy a partir de las 6 de la tarde, en el nombre de Jesús, bendiciones.